Bienvenidos mis queridos Kitsunes y Megitsunes, yo soy Stardom Fan, Kitsuneo, el zorro del Yoshi para los amigos y sean bienvenidos a mi review del 5 Star Grand Prix 2022 Noche 1 y si el título del video no miente fue una noche de muchas sorpresas en donde las favoritas pues tuvieron una noche bastante difícil pero ahorita vamos a eso, vamos a empezar primero por el kickoff como lo llamamos verdad el press show que fue transmitido en YouTube que contó con tres luchas, la primera fue una gauntlet por equipos, la empezaban en este caso Dina con Rebaka enfrentándose a Miyu Amazaki y Hina en sí toda la gauntlet fue muy de velleno si les voy sincero y obviamente era el motivo de eso, poner a las wrestlers luchando en este evento al menos teniendo un poco de minutos, así que hicieron este gauntlet, como dije las primeras en iniciar Dina contra Queen's Quest, Hina y Miyu Amazaki estas últimas serían las primeras eliminadas de todo el gauntlet y seguía después el equipo de Staz que en este caso era representado por Hanan y Koguma que fueron capaces de derrotar a Oedotai o a Yong Oed que sería en este caso no a Dina y Raka y seguido saldría el tag team con pendientes número uno por los títulos en parejas en todo caso si no lo vieron, básicamente Hazuki retó a Tamu y Natsupoi a la lucha titular por los títulos en pareja y bueno ellas dos salieron acá, eliminaron directamente a Hanan y Koguma después de una riña bastante larga entre estos dos equipos para que después de ellas saliera otra vez Oedotai pero ahora representado por Saki Kashima y Momo Watanabe Saki y Momo durarían poquito, bastante, bastante poquito siendo eliminadas de nuevo por las que seguían en el cuadrilatero sería Tamu Nakano y Natsupoi para después seguir con Oedotai pero esta vez sería Starai Tokito y Rukigen des así que siguieron ahí la riña y al final las ganadoras del gangsta de Densi fueron Natsupoi y Tamu Nakano obviamente poniéndolas fuertes para ese próximo combate por los títulos en pareja que yo realmente espero que ganen quisiera que estuvieran en una órbita mucho más grande y estelar pero por ahora los títulos en pareja les caerían de película Cosmic Angels tendríamos una introducción al torneo que fue bastante, bastante bonita con las chicas ahí posando todas las de las Five Star Grand Prix tanto las rojas como las Azules en unos kimonos o bueno este que son más que todo para el verano y Cosmic Angels ahí saliendo todas veraniegas con nada que ver con las otras pero fue bastante nice, destaco que no llegó Suzu Suzuki, bueno ya sabemos que es una muchacha muy rebelde así que dijo yo no voy a ir a esas cosas, lo siento. Después de toda la introducción del Five Star Grand Prix vendría la primera lucha que sí sería igual en el press show que en este caso se enfrentaba Maipan con los contra Momokogo que era el reemplazo en el torneo de Zekera, la lucha no fue mucho a destacar sinceramente como todas las luchas del principio lo único es que sí fue sorpresivo que ganó Mai Sakurai, fue muy bueno ver a Mai Sakurai ganando este combate aunque en sí le ganó bastante fácil a Momokogo pero se disfruta, se disfruta ver a Mai Pan ganando una lucha después de ver a las Estrellas Rojas seguían las Azules y seguíamos todavía en el press show, Ami Sore se enfrentaba a Saya Iida otra sorpresa vendría con este combate ya que la chica de God's Eye, la grandota Ami Sore conseguiría derrotar a Gori-chan yo pensaba sinceramente que Saya sacaría el Fua y le ganaría a la grandota pero no, se fueron por Ami Sore, me gusta bastante porque a mí me cae muy pero muy bien entonces verla ganar esta lucha fue básicamente como ver a Mai Sakurai ganando la otra, de mis favoritas ganando entonces yo genial, fue una lucha bastante física, bastante fuerte entre ambas así que sobrepasó todo Ami Sore y se consagró como ganadora llevándose los puntitos del Five Star siguiente combate, ya estábamos en la main card, Cosmic Angels tenía una batalla dentro de la facción con Saki enfrentándose a Dunagi Sayaka a ver, este combate realmente estuvo muy aburrido, los primeros cinco minutos si no les miento fue pura patada frontal, o sea patada frontal venía, patada frontal iba, patada frontal venía, patada frontal iba y en eso se mantuvieron en básicamente la totalidad del match porque como que hubo mucho intercambio de esa patada como que diciendo yo lo hago mejor, no, yo lo hago mejor pero se excedieron un poco al final se dio lo que tenía que darse y es que Saki ganara el encuentro, le ganó a Duna y al final hubo una señal de respeto, más que todo de amor de compañeras entre ambas y Saki se lleva los puntos del Five Star Grand Prix vamos con una de las mejores luchas de la noche y fue la de Risa Cera contra Maika uff, que combate más intenso, dos mujeres recias fuertotas de verdad enfrentándose en medio del ring que combate nos dieron estas dos, si hablamos de recio, hablamos de Maika contra Risa Cera bastante recomendable realmente y es lo que fue muy powerhouse obviamente la combinación entre Risa Cera y Maika no iba a dar unos vuelos impresionantes pero fue muy física, fue bastante fuerte los golpes que se brindaron ambas y dieron un muy buen espectáculo al final como era de esperarse Risa Cera le gana estos puntos a Maika y se consagra ahora como ganadora en la primera ronda de este Five Star Grand Prix y de uno de los mejores combates de la noche seguíamos a otro de los mejores de la noche Shuri se enfrentaba a Azumi y wow que combatado nos dieron estas dos los combates del Five Star no suelen ser muy largos, tienen límite de tiempo de 15 minutos pero si nos dieron un combate que fue muy compacto pero muy disfrutable al mismo tiempo Azumi es simplemente una diosa del ring y Shuri dio una muy pero muy buena performance no fue overbookeada, estuvo al 100% en este combate todo o sea todo estuvo al 100% me encantó en serio, si tienen la oportunidad de ver este combate el pasado también veanlos, son combates que son imperdibles al final Shuri consigue ganar, aquí no hubo sorpresa le hizo un Stretch Muffler modificado a Azumi, la pobre princesa del High Speed no pudo salirse pero no quita el hecho de que fue uno de los mejores combates de la noche y completamente imperdible vamos con uno de los combates más esperados de todo el card y era el regreso de Nana Kairi Kairi y Nana Takahashi se enfrentaban a Sayita Kamitani y Lady C combatazo, combatazo también o sea fueron tres combates seguidos que yo disfruté al 110% este tenía a mis dos luchadoras favoritas tanto Kairi como Sayita Kamitani no podría fallar conmigo pero es que dieron más de lo que me esperaba las combinaciones entre Kairi y Saya fueron increíbles Nana hizo un muy buen papel siendo la kill que nadie puede tumbar indestructible, fuerte y Lady C con todo su ímpetu golpeándola y aunque Nana le diera, ella se levantaba y seguía fue muy bien buqueado este combate al final pues pasó lo que tenía que pasar Lady C estaba ahí para comerse el ping y así lo hizo yo realmente creí que se lo iba a comer de parte de Kairi pero no, se lo comió de parte de Nanae que hizo ahí una planchota y la cubrió para el gane pero en general combatazo, combatazo y combatazo después de esto Nanae Takahashi coge el micrófono y llama a la campeona roja a Shuri y le planta un reto por el campeonato rojo la primer campeona roja contra la actual campeona roja al final se dieron de piñas bueno, Nanae le dio de piñas a Shuri llegó su guardaespaldas a Misure pero también le dio de piñas a ella y parece que se nos viene un combate de los más stiff que hemos visto al menos el actual así que agárrense porque este va a ser un combate que va a doler después de eso Kairi también agarro el micrófono para decir ella sus palabras dudando de Sayita Kamitani como campeona blanca la pobre Sayita se puso a llorar y eso me dio muchísima pena quisiera abrazarle y decirle no te preocupes ya todo va a estar bien pero aunque estuviera llorando ella se levantó y con su ímpetu respondió al reto de Kairi que le plantó antes diciéndole ven que te voy a derrotar wow yo espero ese día y les prometo que voy a hacer una reacción en vivo a lo que sea el combate entre Kairi y Sayita o sea Kairi es mi luchadora favorita de todos los tiempos y Sayita ya saben es la icono del canal y es otra de mis protegidas mi luchadora favorita actual así que se imaginarán cuánto hype tengo yo por esta lucha y bueno como les digo voy a hacer una reacción el día el evento que se va a llegar a dar esta lucha y probablemente voy a llorar en fin saliendo un poco de este combate en equipos y vamos ahora de nuevo con el Five Star Grand Prix se llaman las estrellas azules Mirai se enfrentaba a Maji Watani otra lucha que me llamaba la atención por los dos nombres involucrados sentía que iba a ser una lucha muy buena y así lo fue Mirai y Maji combinaron muy bien sus estilos cada una tanto Mirai con su powerhouse como Maji con ese estilo tan all rounder que tiene ella y se hicieron un combate bastante disfrutable también como les dije no duran mucho pero son muy compactos este también fue la definición de este yo sinceramente creí que iban a quedar empates porque ya faltaban tres minutos y normalmente cuando faltan tres minutos quedan empates las luchas más conociendo a Statham pero no al final tuvimos otra sorpresa más sí señores y es que Mirai hace ese mira mare shock para ganarle a Maji Watani en el Five Star Grand Prix o sea ya sabemos ganó el Shinderer Tournament pero le ganó a la Ace de Statham y en serio creen que Mirai debía quedarse en JPW o sea vean esto por favor se clavó tremenda lucha y le ganó a la ícono de Statham yo dejaría todo por eso y vamos ahora con el pre-main event semi-finale Himeka se enfrentaba a Utami Hayashishita este fue un combate que tampoco tuvo muchas luces yo no le vi pues mucho fue una pelea también de mujeres macizas pero ahí estuvo básicamente estuvo ahí me gustó en cierto punto hubo muchos golpes hubo fuerza lazos de por medio y bueno al final también otra sorpresa por qué porque todas todas las favoritas no tuvieron su mejor día aquí Himeka gana la contienda y por favor Roshi dale a Himeka el 5 Star Grand Prix te lo pedimos todos y ya terminamos aquí con el main event Jiria se enfrentaba a Hazuki y uff también fue buena lucha también fue buena lucha estas chicas lo vieron todo incluso se fueron afuera del ring a hacer su riña se pegaron por todo lado íbamos a Jiria volando por las escaleras bueno por los escalones que tenían ahí en la parte de la entrada y a Hazuki volando desde arriba para hacerle una plancha y también tuvimos otra sorpresa también creí que este iba a terminar en empate porque ya faltaba muy poco pero no Hazuki hace un brain buster y se gana el combate otra sorpresa yo creí que iba a ganar Jiria sinceramente creí que iba a ganar Jiria hasta que veo que le hacen un brain buster que se vio hermoso 1, 2 y 3 que victoria para Hazuki se asegura esos dos puntitos Jiria que pasa así no vas a ganar el 5 star grand prix Jiria tienes que ganar pero de cualquier modo agradecí mucho esta sorpresa muy bien por Hazuki que hizo un muy buen desempeño en la lucha y ha estado haciendo un muy buen desempeño también con FWC así que merecidísimo este gane y con esta lucha este resultado tan sorpresivo como todos los de esta noche termina la noche 1 del 5 star grand prix este video lo estoy grabando día 30 mañana bueno en unas cuantas horas va a ser la segunda parte de este torneo así que si te gustó dale un buen like que siempre se agradece suscríbete a este canal si quieres ver más reviews o más videos de este estilo del Yoshprerese estamos muy cerca de la meta de 500 suscriptores que va a haber en esa meta pues no sé no sé pero de cualquier manera ayúdame suscribiéndote que me ayuda demasiado también compartiéndolo y sin más nos vemos en la siguiente pieza audiovisual que subamos a este canal nos veo y cuídense mucho matane en la próxima no 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 Gracias.